Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las 5 noticias más importantes para la administración municipal. Hoy iniciamos contándole a todos nuestros seguidores que en Barranca Bermeja tenemos áreas comunes verdes y lindos paisajes que disfrutar. Hoy lo podemos ver en el recorrido por el tramo comprendido entre la empresa Agua de Barranca Bermeja y la sede campestre del Club Miramar, donde el grupo del Plan de Empleo Social PES realiza labores de limpieza de zonas verdes. Los invitamos para que cuidemos y conservemos cada rincón de nuestra ciudad. Después de la reunión de la Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, se definieron las medidas de seguridad para la fecha 17 de la Liga Águila II del Fútbol Profesional Colombiano. Partido que se jugará el 12 de octubre a partir de las 5.20 de la tarde entre Alianza Petrolera y Deportes Tolima. Se tomaron las siguientes determinaciones. Apertura de las puertas del estadio a las 3.45 de la tarde. Cierre de vía 6.30 de la tarde. Precio de la boletería 20.000 para Occidental, niños entre 5 y 12 años 10.000 y en Oriental 10.000 y niños entre 5 y 12 años 5.000. No se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas ni personas en estado de embriaguez. Se prohíbe el ingreso de mujeres en estado de embarazo. Está prohibido el ingreso de correas, monedas y objetos cortocunzantes, armas de fuego, armas blancas, pólvora, espuma, aerosoles, envases de vidrio o plástico. La barra de Alianza Petrolera que se ubicará en la tribuna oriental solo podrá ingresar con camisetas. Es importante recordarle a la comunidad, quienes tengan las boletas de cortesía deberán ingresar una hora antes del inicio del partido. En la final de los Juegos Autóctonos del Magisterio, en las modalidades de minitejo quedó campeón el Instituto Técnico Superior de Comercio y subcampeón el Instituto Técnico Superior de Comercio II. Y en Bolo Criollo subcampeón el Instituto Técnico Superior Industrial en la modalidad de Bolo Criollo y subcampeón el Colegio Blanca Durán de Padilla. Felicitaciones. Funcionarios de la Secretaría de Educación de las áreas de cobertura, calidad, inspección y vigilancia de talento humano participaron de la capacitación sobre la implementación de la Cátedra Afrocolombianos dirigida por el Ministerio del Interior. Este taller les brindó las herramientas al gobierno municipal para que próximamente esta cátedra sea implementada en las instituciones educativas. Funcionarios del Departamento Nacional de Planeación DNP y la Secretaría de Infraestructura realizan un recorrido de inspección de las obras de autopavimentación realizadas en los diferentes barrios de Barranca Bermeja con recursos del Sistema General de Regalías. Escuchan la comunidad y revisan el impacto de los trabajos en el bienestar de las familias barranqueñas. Así llegamos al final de las cinco noticias más importantes para la Administración Municipal. Gracias por acompañarnos.